Cristo es la luz El Creador de los Cielos Cristo es la luz de un nuevo día Es el camino, verdad y vida El Creador de los Cielos Gloria al Padre, Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Gloria al Dios de los Cielos Gloria al Señor Jesucristo Derrama tu Espíritu sobre mi pueblo Gloria a mi Señor Derrama tu Espíritu sobre mi gente Gloria al Salvador Gloria, Gloria, Gloria al Salvador Gloria, Gloria, Gloria a ti Señor Gloria, Gloria, Gloria al Salvador Gloria, Gloria, Gloria al Redentor Cristo es amor y agua viva Clama por ti el alma mía Tu eres el pan y la vida Cristo es amor y agua viva Clama por ti el alma mía Tu eres el pan y la vida Gloria, Gloria al Padre, Gloria al Hijo Gloria al Padre, Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Gloria a Dios de los Cielos Gloria al Señor Jesucristo Derrama tu Espíritu Santo Derrama tu Espíritu Santo Derrama tu Espíritu sobre mi gente Gloria al Salvador Gloria, Gloria, Gloria al Salvador Gloria, 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 Gloria a ti Señor Gloria, Gloria, Gloria al Salvador Gloria, Gloria, Gloria al Redentor Gloria, Gloria, Gloria a ti Señor Gloria, Gloria, Gloria al Hijo